En el partido ya se ve todo retrasado, ya no se ve esperanza de nada. Así de conciso y contundente fue el alcalde de Jicalapa, La Libertad, para explicar por qué ha decidido desligarse por completo del partido Arena. Aclaró que no quiere que se le vincule más con las acciones que realiza el tricolor. La gente me va a pedir cuentas a mí como gobierno local, no le va a pedir cuentas a X partido. Entonces, en vista de eso, yo tomé mi decisión, he tomado bien trabajar de la mano con el gobierno, porque yo veo que él está trabajando con los municipios más alejados. Su descontento con la cúpula del partido fue incrementando, a medida se iban interesando menos en las necesidades de la población. El apoyo que necesitaba para el desarrollo de su municipio dice que lo encontró en otros lugares, menos en el partido al que le dedicó su lealtad por años. Hablar lo que es, hay que hablar la verdad. El primer día aquí la ministra, conocida como Chichilco, me visitó y se comprometió a que trabajemos de la mano. Bueno, así es lo que puedo decir, porque es lo que yo he oído, no puedo hablar de otros, pero sí, yo mi respeto para la ministra y esa sinceridad con este servidor. Mengíbar se convierte en el alcalde número 22 en renunciar a las filas de arena. Con esta decisión, el tricolor por el momento se queda únicamente con un alcalde en el Departamento de la Libertad y continúa desbaratándose su estructura a nivel nacional. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.